¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, hoy os he traído este cuento, se llama El Pequeño Conejo Blanco. ¿Queréis que lo abramos? ¡Sí! ¡Una, dos y tres! ¡Uh! ¡Que se ha cerrado! ¡Otra vez! ¡Una, dos y tres! ¡Ah! Eres una vez un pequeño conejo blanco. Un día fue a buscar coles a la huerta para hacer un caldo. Cuando el pequeño conejo blanco volvió a su casa, se encontró con la puerta cerrada y llamó. ¡Toc, toc, toc! Y dije. ¿Quién es? Preguntó un bozarrón desde dentro. Soy yo, el conejito blanco, que vengo de buscar coles y voy a hacer un caldo. Pues yo soy la cabra cabresa y si no te vas, saltaré encima de tu cabeza. El pequeño conejo blanco escapó de allí, corriendo muy deprisa. Andando, andando, el pequeño conejo blanco se encontró con un buey y le pidió ayuda. Yo soy el conejito blanco y fui a buscar coles a la huerta. Volví a mi casa para hacer un caldo, pero en ella estaba la cabra, caburra, y si me salta encima, me despanzurra. ¿Quieres venir conmigo? Yo no voy, no voy, porque tengo miedo, dijo el buey mientras se iba. El pequeño conejo blanco siguió andando, andando y se encontró con un perro. Yo soy el conejito blanco y fui a buscar coles a la huerta. Volví a mi casa para hacer un caldo, pero en ella estaba la cabra cabreja, que si me salta encima, me desmadeja. ¿Quieres venir conmigo? Yo no voy, yo no voy, porque tengo miedo, dijo el perro, mientras se iba. El pequeño conejo blanco siguió andando y andando y se encontró con un gallo. Yo soy el conejito blanco y fui a buscar coles a la huerta. Volví a mi casa para hacer un caldo, pero en ella estaba la cabra cabrilla, que si me salta encima, me estampilla. ¿Quieres venir conmigo? Yo no voy, yo no voy, porque tengo miedo, dijo el gallo mientras se iba. El pequeño conejo continuó andando, pero iba muy triste y sin esperanza de volver a su casa. Pero se encontró con una hormiga, que le preguntó, ¿Qué te ocurre, conejito blanco? Que fui a buscar coles a la huerta y volví a mi casa para hacer un caldo, pero en ella estaba la cabra cabruja y que si me salta encima, me apretuja. Pues voy contigo, dijo la hormiga. Yo no te tengo miedo, cabra caprina. Y los dos se fueron caminando hacia la casa del conejito y llamaron a la puerta. ¡Toc, toc, toc, toc! Aquí no entra nadie, dijo un bocerrón desde dentro. Yo soy la cabra cabresa y si no os vais rápido, os saltaré encima de la cabeza. Pero la hormiga le contestó. Pues yo soy la hormiga ráviga y como no harás, te picaré en la barriga. A la cabra cabrisa le di un ataque de risa. Así que la hormiga ráviga entró por el agujero de la cerradura, se acercó a la cabra y ¡zas! Le picó en la barriga. La cabra escapó como un cohete diciendo, Yo soy la cabra cabresa y a esta casa no vuelvo. ¿Por qué? Porque no me interesa. La hormiga ráviga le abrió la puerta al pequeño conejo blanco. Con las coles prepararon un sabroso caldo y se lo comieron. Y a mí no me dieron porque no quisieron. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Adiós, chicos! ¡Adiós!